Hola, ¿qué tal, Isabela? Un caluroso saludo para ti y para todo el equipo de Enlace México. Bien, estas son las noticias desde la ciudad de Chicago. Un caluroso saludo para todos los televidentes de allá de México. Isabela, una de las prioridades que tiene, que tenía y que tiene, sigue teniendo la alcaldesa de la ciudad de Chicago, la señora Lightfoot, es precisamente vacunar al mayor porcentaje de personas adultas antes de que concluya este año. Y no solamente las personas adultas, sino también a partir de los 5 años de edad en adelante. Ahora que ya fue autorizada esta vacuna para poder inyectárselas a los jovencitos, a los niños de 5 años, Bueno, pues la meta de la alcaldesa era que por lo menos el 77% de toda la población de esta importante ciudad fueron vacunados antes de concluir el 2021. Lightfoot había hecho la promesa del 77% en septiembre con el objetivo de conseguir que el 77% de los residentes de Chicago mayores de 12 años estuvieran vacunados, al menos parcialmente, para finales de este año. La municipalidad lo nombró PROTEC Chicago 77, un nombre derivado precisamente de las 77 áreas comunitarias de la ciudad. Queríamos asegurarnos de que alcancemos esta cifra antes del 31 de diciembre, así fue como lo manifestó la alcaldesa Lightfoot esta semana en conferencia de prensa. Y bueno, pues esto hizo este llamado, pero al parecer, como van las cifras, va a alcanzar el 77% y además lo va a superar. Esto por la voluntad, por la información, por la campaña que se ha hecho para motivar a la gente, especialmente en estos tiempos que se vienen ya, tiempos con mucho frío y que podría contribuir para un porcentaje alto de contagios de COVID-19. Y saben, este es mi reporte desde la ciudad de Chicago. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.